Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Andrea al Mediodía. Estamos en vivo. Tengo un invitado, le voy a decir el nombre de mi invitado que a ustedes seguramente les va a sonar un poco extraño porque no lo conocen. Él se llama Brian Alvarez Rojas. ¿Está bien, no? ¿No? Brian. Brian es de Colombia, pero más conocido como Manuel José. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo él se sometió a un ADN porque él era, hasta ese entonces, el hijo no reconocido de José José. Ustedes saben, evidentemente, que José es mundialmente conocido. Y hubo toda una historia en esto, una historia. Él viajó de Colombia a México, viajó, se reunió con José José para hacerse el ADN. No les voy a seguir contando. Es muy parecido a José José. Es igualito, ¿no? Igualito a José José y ha venido a cantar porque, evidentemente, es cantante y tiene una voz espectacular. Él ha venido aquí y nos va a contar toda esta historia alucinante que seguramente ustedes no conocen. Así que hoy la vamos a conocer. Adelante con las imágenes. Hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma, Gavilano. Brian Álvarez Rojas, conocido en el mundo artístico como Manuel José, sorprendió a muchos con su voz e interpretación similar a la de José José. Se mostró en diversos medios de comunicación como el hijo no reconocido del príncipe de la canción, quien al enterarse de la noticia, le brindó todo su apoyo, le abrió las puertas de su hogar y su corazón, e incluso llegó a compararlo con su padre, Don José Sos Esquivel. Manuel José ahora viaja por el mundo rindiendo un homenaje al hombre que considera su máxima inspiración, para volver a traer su música y esas inmemorables canciones que dejaron huella en el corazón de todos sus seguidores. Hoy, el heredero musical de José José confiesa que esta música jamás pasará de moda y sueña ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Por el otro lado, por el otro lado, estábamos limpiando la taza de Manuel José. ¡Adelante con Manuel José! ¿Cómo estás? Mucho gusto, Andrea. Encantado de conocerte. ¿Cómo andas? Gracias. Muy bien. ¿Has llegado de dónde? Muy contento de estar ya aquí nuevamente en Lima. Sí, llegamos en la madrugada. Ya, o sea, recién. Sí, recién y pues estamos ya haciendo promoción y como dice muy bien el titular de nuestro programa hoy, Conociendo a Manuel José. O sea, dando a conocer un poco más de mi vida más a fondo. Adelante. Muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? Hazla pasando y te sientas allá. ¿Cuántos años tienes, Manuel José? 27 años. 27 años. Sí. Yo quiero conocer toda tu historia. Ustedes seguramente también quieren conocer toda tu historia. Se parece a José José bastante. Bueno, vamos a pasar las imágenes que son de cuándo. Las primeras imágenes de TV y novelas de... ¿De qué año? ¿Cuándo te hiciste el ADN con José José? 2011, ¿verdad? Hablando de TV Notas. En TV Notas. Vamos a ver cómo comienza esta historia. Quiero que ustedes empiecen a conocer a Manuel José porque es una historia alucinante de verdad. Vamos con las imágenes. Hace dos meses, el príncipe de la canción José José nos abrió su corazón para confesarnos que en Colombia le había aparecido un supuesto hijo de nombre Manuel José, de 20 años de edad, que también canta. En esa charla, el príncipe prometió someterse a una prueba de ADN para comprobar dicha paternidad. Para esto, Brian, verdadero nombre del joven, voló de la ciudad de Colombia a la capital mexicana a una cita que no podía faltar. Y así descubrir si en verdad es hijo biológico de una de las voces más privilegiadas de nuestro país. Muy buenos días, bienvenido a México. Platícanos, ¿qué te pareció el viaje de Colombia a la capital mexicana? Muy tranquilo el viaje. Ansioso por llegar y conocer esta hermosa ciudad, este hermoso país. ¿Se va a llevar a cabo la prueba de ADN que va a determinar muchas cosas? Por supuesto. No, muy tranquilo, que sea lo que Dios quiera. ¿Y cómo te sientes? ¿De ver otra vez a quien podría ser tu papá? Muy contento de poderlo ver, de poderlo saludar otra vez, de poderlo estrechar, como todo. Y como cualquier admirador de él también, feliz de poderlo ver otra vez. Pues ahora sí que ya, nos vamos. Por supuesto. Al lugar del encuentro. Gracias. A ustedes. Estamos a unos minutos antes ya de que reciba a Brian. ¿Cómo se siente? Muy contento de estar en México y de que vayamos a realizar las pruebas de ADN para certificar la posibilidad de que sea mi hijo. ¿Está nervioso? No, porque todo viene de ahí arriba, todo absolutamente en la vida de todos nosotros. Y le pedí mucho a Dios que todo salga como él lo disponga. Buenas tardes. Después de saludarse y platicar, José José logró convencer a Brian de hacerse la prueba, tal y como el príncipe lo prometió a través de nuestra revista. Bueno, estamos conociendo parte de la historia. Yo estoy con José, con Manuel José. Con Manuel José. En ese entonces te estaban llamando Brian, estabas con José José. Pero ahí no termina la historia. Yo quiero, antes de que Brian empiece, perdón, que Manuel José nos empiece a contar todo, yo quiero que ustedes vean qué fue lo que pasó después. Tienen que seguir viendo. Adelante con las imágenes. Después de que se dio a conocer a través de TV Notas la historia de su viva voz. Contento de que hayamos podido darle al público el respeto que el público se merece. Eso es lo primero que puedo decir. Porque yo le debo todo lo que soy al público. Estas cuestiones de situación. Decirle, Brian es mi hijo o no. Tenemos que aclarársela más que otra cosa a este público maravilloso. A quien yo le debo todo lo que soy. Y a quien tú también le vas a deber. Todo lo que vas a llegar a hacer. Porque yo desde que te oí cantar, dije, Dios mío, este muchacho trae el don maravilloso de la familia. Las facultades excepcionales para cantar. Y te agradezco infinito de todo corazón porque has sido muy lindo y muy amable en venirse tan lejos, todo desvelado, a darnos la oportunidad de llevarle esta respuesta maravillosa al público. Era lo mínimo que podía ser. Desde que te vi, te observé, te analicé y te encontré mucho parecido, sobre todo, con don José Sosa Esquivel, mi padre, que en este caso vendría a ser tu abuelo. Pero, lo que más me llamó la atención de un hombre que podría aprovecharse de esta situación, no me ha pedido nada más que empecemos, como ya lo vamos a seguir haciendo, a rescatar el tiempo que no hemos convivido, que no hemos estado juntos. Porque eso es lo que es importante, cuando uno reconoce a un hijo, ya verás que no falla el detector de aquí, que tú lo traes bien grande también, hermano. Y si no resultara positiva la prueba, que sería rarísimo por el parecido que tiene él con mi padre, no. No pasa nada. Conocí otra persona maravillosa, de un corazón enorme, de una educación y una moral enormes. De una vocación para cantar, solo Dios te la da. Sería tener un hermanito más chico en la familia, ¿me explico? Con esa capacidad de cantar, con ese don de gente que Dios les ha dado a todos en la familia. Gracias. Manuel José, estas imágenes son de aproximadamente hace siete años, aproximadamente. Tú tenías 20 años, tienes 27 años. ¿Qué sientes cuando ves estas imágenes? Una nostalgia, un recuerdo muy bonito de eso que compartimos ahí. Como ustedes pueden ver, había una relación muy bonita, muy estrecha, de mucha comunicación, mucho entendimiento. Y eso era lo que yo esperaba desde el principio, cuando procuré conocerlo, tener esa relación así tan bonita que ustedes podían ver ahí. Ustedes se hacen el ADN y sale, aunque ustedes no lo crean, salió negativo. ¿Tú sientes que él es tu papá? Sí, claro. Yo siempre lo, desde lo que lo dije era porque tenía la seguridad siempre, la tengo, sé quién soy, de dónde vengo. Sin embargo, siempre manifesté no estar de acuerdo con el resultado, sin señalamiento y sin juzgar a nadie. Sí, simplemente es mi verdad, mi historia, mi versión de lo que sucedió. Es decir, más allá del ADN, más allá de que el resultado o la ciencia, qué sé yo, haya salido, que en el laboratorio haya salido que es negativo, tú sigues pensando que él sí es tu padre biológico, que es tu papá. Sí, así es. ¿Y por qué piensas eso? Porque como dijo otro artista mexicano, en una época lo que se ve no se pregunta. Y por más que se quiera plasmar en un papel, y como dicen que el papel puede con todo, la naturaleza y lo que ustedes ven, eso no se puede ocultar, no se puede negar. ¿Y qué es lo que tú piensas entonces? ¿Que este, que digamos que los resultados fueron manipulados por José José? No, no. ¿O que hubo una equivocación? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué puede haber pasado? Por favor, Andrea, seamos muy claros y no pongamos señalamientos que yo nunca he hecho. Yo sé, por eso te lo pregunto. De todos estos siete años. Está bien, por eso te lo pregunto. Hay que ser objetivos y también muy claros en mis declaraciones de todos estos siete años. Ajá. Nunca he señalado a nadie. Yo lo sé, por eso te lo estoy preguntando. ¿Qué es lo que tú crees? Y le puse en las manos de Dios y en su voluntad todo esto que ha sucedido. ¿Ok? Que ha sido por algo. Él estaba siempre muy seguro de todo lo que yo le presenté y cuando me conoció, dijo, te pareces mucho a mi papá, te pareces mucho, te pareces mucho incluso a unos tíos, hermanos de mi papá, me decían. Tienes la voz, tienes el talento de la familia y tienes una forma de ser maravillosa. Tu mamá hizo muy buen trabajo en ti, en tu educación. Se ve que eres una persona noble, creyente en Dios y me gusta poder tener esta amistad, esta cercanía contigo. Entonces, él dijo, vamos a estar manejando esto en un perfil bajo, todavía no lo vamos a decir a los medios. Más adelante, si los medios comienzan a meterse en todo este asunto, pues salimos y los enfrentamos y contamos las cosas. Mientras tanto, nos mantenemos así y así pasamos un año. Yo lo sé, en todo momento, José José se portó como un caballero, se portó como una buena persona y lo dice. Y es más, dice que es por respeto al público. Y la comunicación entre él y yo siempre fue muy afectuosa, fue como de verdad entre un padre y un hijo porque yo lo llamaba, él me llamaba y el trato era muy lindo, ¿no? Yo le decía papá, él me decía Manuelito, mi hijito, entonces siempre hubo esa cercanía. Eso es lo que me resulta extraño, él siempre se ha portado como una persona, como una persona como una buena persona, como una persona noble, como una persona correcta, creo yo. Y eso no lo puede ocultar nadie, ni lo puede esmeritar nadie. ¿Por eso? ¿Tú qué crees? ¿Qué pasó con el examen? Por eso te lo preguntaba. No, no puedo hacer señalamientos porque... No, no, sin señalar, pero ¿tu teoría cuál es? No, yo me mantuve al margen de todo. A mí me dijeron vente para México para hacer la prueba de ADN y yo me fui. Sin ninguna, sin ningún pero. Llegué a México, me presté para todo ese montaje que hicieron allí, que era como la grabación de una novela y... ¿Lo que hemos visto? Terminé, terminé... ¿Te refieres a lo que hemos visto? Terminé en ese momento la supuesta recolección y me fui y no volví a saber nunca nada más, ni siquiera de ellos mismos, de los que realizaron este procedimiento, ni siquiera ellos a mí me llamaron a decirme ya está el resultado y esto fue. Pasó un mes y 15 días exactamente, cuando yo vi en los medios de comunicación ya... ¿El examen, el resultado? En la noticia. Ajá. Un mes y medio, cuando habían dicho que el resultado se demoraba una semana, entonces yo no... lo tomé por sorpresa porque nunca fui notificado personalmente por ellos y ya hablé con él y le dije, no sé realmente cómo fue el manejo, qué pasó, sin embargo usted en el corazón sabe que lo que yo le he demostrado ha sido verdad y no se preocupe, esto no me afecta a mí para nada porque las cosas de Dios tienen que suceder por algo y queda actualmente demostrado que mi intención nunca fue exigirle a usted ni un reconocimiento, ni un apellido, ni una herencia, ni nada. Simplemente conocerlo, que me conociera y poder tener esta relación tan bonita. Y él estuvo de acuerdo en que vamos a seguir siempre comunicándonos y apoyándonos. Y de ahí en adelante comenzaste a comunicarte con él. Sí, siempre. No, siempre siguió la comunicación. Ya se fue alrededor de tres años que en una entrevista en una rueda de prensa en México pues él dijo que yo había dicho que él había manipulado la prueba de ADE, que yo me había saltado la amistad y la bonita relación y que había pues maltratado su afecto y su amistad, que no había correspondido a eso. Y yo me quedé totalmente sorprendido porque mis declaraciones, todas mis entrevistas, tanto en televisión como en prensa como en radio, están públicas. Mi paso por el programa, cuatro meses de programa en el reality. Tantas cosas que yo he hablado, que he dicho en privado y en público y que cualquier persona puede atestiguar y nunca ha salido de mis labios eso. ¿Y entonces qué pasó? Nunca ni siquiera lo he insinuado porque para mí no es así. Pero tú sabes que siempre hay personas malintencionadas alrededor que también les duele un poco que yo esté de algún modo ya haciendo una carrera como tal, un hombre artísticamente y esté obteniendo algunos logros, algunos éxitos y no pueden soportar eso y tal vez se deja llenar la cabeza de algunas personas malintencionadas. Y después de eso tú conversaste con él y le dijiste, oye, yo no he dicho eso. Es que lo correcto es que si había una comunicación tan bonita entre los dos, de confianza, de amistad, porque él no me llama y me dice, oye, es verdad que tú estás diciendo esto, ¿sí? Y no salí a declarar algo en base de algo que es falso. Es verdad que tú dijiste que yo manipulé la prueba. Mi manager hace seis años, siete años que está conmigo, fue manager de él, trabajaron veinticinco años juntos en México, tienen la amistad y el cariño de toda la vida. ¿Por qué no lo llamó a él y le dice, oye, es verdad que ustedes están diciendo esto? Claro. De un momento a otro sale y revienta, refiriéndose en unos términos, pues, en una actitud muy reacia, muy fea con nosotros, diciendo estas cosas. Yo no salí a decir nada tampoco porque no me presto para seguir esa corriente. Entonces, yo digo, yo he sido totalmente transparente, aquí estoy y seguiré siendo como hasta ahora y lo pueden ver. Y los actos son los que se pueden juzgar. Qué pena, ¿no? Ya. Porque si tenían una buena relación, más allá del examen negativo, positivo, más allá de eso, digamos que había un sentimiento de por medio, estaban haciendo un vínculo bonito. Yo cuando vi las imágenes, me pareció muy bonito lo que vi. Te lo digo de verdad, honestamente, me pareció muy bonito lo que vi. Porque sentí que él quería, que él... Es más, sentí incluso que él quería que tú seas su hijo. Es decir, que salga positivo y habla sobre su padre. No sé si pueden poner una imagen no tan cerca, porque ahí está un poco distorsionado. Si la ponen normal, no sé si ahí se ve. Él habla del parecido que tienes con el papá, o sea, con el que vendría a ser tu abuelo paterno. José Sosa. Sí, gran tenor de la ópera de México. ¿Tú creciste siendo el hijo de José José? Desde niño tu mamá te dijo, tú eres hijo de José José. Sí, desde que yo tenía abuso de razón, porque como vivíamos siempre solitos los dos, ella siempre tuvo la honestidad de decirme de dónde venía yo y de inculcarme por él un cariño y un respeto muy especial. Y es por eso que yo me pasé 20 años de mi vida esperando el momento para conocerlo personalmente, con paciencia, con respeto, con prudencia. Solamente procurando ese momento en que los dos nos encontráramos de frente y poderle decir la verdad. ¿Cómo se tiene prudencia en una situación así? De ahí vamos a hablar de la carrera de Manuel José porque Manuel José participó en un reality que es como una suerte de Yo Soy Acá. Es decir, tú interpretabas. De hecho, lo ganaste. Eres muy parecido y canta hermoso. Yo he visto parte de los videos en unos minutos. Mejor no. Antes de continuar con la historia, vamos a mostrar cómo canta. El gano. Vamos a mostrar el casting, el casting en Colombia. Vamos a ver. Pues mira que te pareces mucho. Tiene un gesto con la expresión de la cara que se me hace muy, muy, muy parecido. ¿Por qué José José, corazón? Sus canciones, aunque no eran de él, pero las hacía propias. Y su gran calidad interpretativa y sus grandes facultades vocales me han hecho admirarlo desde muy niño. ¿Tienes familia de músicos? Él. ¿Cómo sí? ¿El quién? José José y yo tenemos un parentesco. ¿Ah, sí? ¿El verdadero José José? Sí. ¿Y a ti? El señor José José es mi padre. ¿Cómo sí? Hace 22 años, don José José estuvo en Colombia, se conoció con mi mamá, tuvieron una relación y de allí quedé yo. Hace poco nos conocimos, en octubre del 2010, luego viajé a México y nos hicimos una prueba de ADN. Lastimosamente sacaron el resultado negativo. Pero yo soy consciente, por el testimonio de mi madre, que sí soy hijo de José José y ahora vengo a representarlo y me llamo José José. ¿Te conmueve ver eso? Sí, claro. Es un momento bonito desde el inicio de esta historia artística y creo que fue muy acertado el que yo haya rendido este homenaje porque fue algo que se hizo con transparencia, con honestidad, muy lindo, ¿no? Vamos a ver las canciones. Quiero que vean a Manuel José en todo su esplendor. Vamos a ver. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma, Gavilano, Paloma, doble tonto, ingenuo charlatán. Que feliz estoy, que feliz estoy, y ya no te he olvidado a todo el pasado, ya le dije adiós. Es el primero en el 2012 donde resulté ganador por la votación del público. Es igualito. Ustedes que lo han estado escuchando y viendo, díganme si no es idéntico. O sea, qué ADN, qué ADN, qué horrible lo que voy a decir. No importa el resultado, eres idéntico. Todo el mundo se ha quedado mirando a ustedes también. Con razón, ganaste obviamente, ¿no? Igualitos. Y cantas hermoso. Y lo que yo hice ahí en el programa fue no concentrarme en imitar porque no ha sido mi estilo la imitación y es mi talento. Es un talento que yo respeto mucho, las personas que se dedican a la imitación porque digamos que es concentrarse en asimilarse a otra persona exactamente con todas sus virtudes. Pero yo lo que hice fue interpretar desde el alma, desde el corazón para poder transmitir sentimientos que fueran creíbles. Claro, y es lo que hace un cantante. Yo quisiera escucharte cantar. ¿Ustedes quieren escuchar los chicos? Ya, pero antes quiero decirles dónde se va a presentar. Pues espérense, espérense, espérense. El homenaje evidentemente a José José, este 28 en el María Angola, este 28, 28 de agosto en el María Angola y 29 de agosto. Ay, perdón. No, no, no. ¿Qué te dije? Septiembre, septiembre. ¿Qué te vas a quedar como todo el tiempo entonces? No, voy. Vas y vuelves. Voy y vuelvo. Ok. Es que ahorita andamos de gira por Sudamérica. Entonces este 28 de septiembre, entonces el que viene, 28 de septiembre en el María Angola y el 29 de septiembre en el Teatro Metropolitano de Arequipa. ¿Ha sido de Arequipa? No, todavía no conozco. Bueno, te va a encantar. Pero sí he visto imágenes y es una bella ciudad también. Todo el Perú es hermoso. Sí, te va a encantar. Bueno, ¿cuál? ¿El triste? Ah, ¿de una? ¿De una? De una, de una. Vamos con el triste. Para Chespi. Para no, para ti no. Para todas las personas. ¿Quién te va a editar? Anda, tu karaoke el viernes. ¿Quién te va a cantar a ti? La gente le va a cantar al público. También tiene derecho. No, no tiene derecho. Él no tiene derecho. José Manuel José. ¿Por qué le digo José Manuel? Manuel José. ¿Es en serio que es José Manuel? Sí, sí. No, es broma, es broma. ¿José Manuel? Claro, sí. ¿Ah, sí? Tú no tienes cara de llamarte José Manuel ni Manuel José. ¡Que me voy a parar! No, qué vergüenza me da. Tiene la estatura. Claro, disculpen, disculpen, señor televidente, usted que está almorzando seguramente. Bueno, digamos, Andrea, que esto va a ser cuestión de altura. Claro, claro. Bueno. Adelante con Manuel José. ¡Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti! No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. ¡He podido ayudarme a vivir! ¡He podido ayudarme a vivir! ¡Bravo! ¡Otra, otra! ¿Cuál? Almohada. ¡Dile a tu mamá, Cari! ¿Cuál quiere? Señora madre de Carina, ¿cuál quiere usted? ¡Pida! ¡Pida! Así es la productora. Vamos, se está mirando y está escribiendo y diciendo, es José José, dice, es José José. ¿Cómo se llama tu mami, Cari? Egma, mándale un beso a Egma, que te está mirando ahorita. Bueno, Egma, un abrazo, un saludo especial y gracias por estarnos viendo a ti aquí en este programa con Andrea. Y gracias a todos los televidentes, también un abrazo para todos, que mi canto es dedicado para ellos. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya, en un rato, ¿crees que podamos seguir cantando? Claro que sí, ya calentamos. Ya calentamos, ya. En un ratito vamos a seguir con más canciones. Yo sé que ustedes están pidiendo algunas. Es más, ¿qué empiezan a pedir? Escriban por el Facebook. Por la maquilladora que nunca para acá, porque no le interesa. Lo que menos hace es maquillarnos. Ha venido aquí porque viene a pedir canciones. Ahí le agradezco el peinado hoy a nuestra maquilladora estrella. ¿Aquilladora estrella? ¿Aquilladora estrella? ¿Aquilladora estrella? Para que no digan que no trabaja. Está bien. Está bien. De ahí ustedes pidan a través del Facebook otras canciones. ¿Qué puedo pedir? No, tú no. Que Manuel José, todos menos tú. Que Manuel José, pero todos. Todos en el mundo, todos menos tú. Manuel José nos va a cantar otras canciones. Y le dice, ché, pié, 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 pié. Pero de José José, pero tú eres capaz de pedir del Puma. Yo te conozco. Yo te conozco. Una mala onda es. Hablando del Puma, de nuestro trabajo Herencia Romántica, que es el primer disco que nosotros publicamos como artista de Universal Music, incluimos un cover que se hizo famoso en la voz de José Luis Rodríguez, que se llama Silencio. Está en nuestro nuevo álbum y este lo vamos a estar presentando. Ahora, tú en tu nuevo, en el concierto que vas a dar, tienes dos o tres canciones tuyas. Son tuyas, tuyas. Sí, tratamos de incluir ya canciones de nuestro nuevo álbum, Herencia Romántica, porque tenemos que ir mostrando ya lo que estamos haciendo como Manuel José. Claro. Y con nuestra disquera que es Universal. Ahora, Manuel José, ¿te acostumbras a que te digan Manuel José? Sí, claro. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te dicen? Yo me llamo Manuel José ya como desde los 15 años, 16 años, que adopté este nombre artístico. Cuando empiezas ya a cantar, pero hasta antes eras Brian. Sí, claro, Brian. Ahora, cuando tú, tú a los cinco años conoces a tu padrastro, ¿verdad? A los cinco años. Al que para ti es tu papá. Sí, a los cinco años mi madre pues conoció a este señor y formaron un hogar y él me adoptó como su hijo y el cariño fue realmente como de un padre y un hijo y él pues fue el que me inculcó esos valores paternales. Y cuando te dicen, ¿a qué edad que tú recuerdas te dicen, oye, tu papá es José José? Porque igual cuando te lo van diciendo desde niño, no tienen ni idea, ni quién es José José, ni nada de eso. Uno va viendo las portadas de los discos, los videos, las canciones y pues uno no alcanza a comprender la dimensión porque uno es un niño, ¿verdad? En su inocencia. Pero pues ya cuando uno va creciendo va adquiriendo más conciencia y más responsabilidad de lo que es esto. ¿Tú recuerdas cuando ya recién dices, wow, José José es una persona muy conocida? ¿Cuándo te diste cuenta de la magnitud? ¿De quién era este personaje que vendría a ser tu papá? Bueno, ya con una conciencia bien establecida. Yo creo que unos 10, 12 años más o menos que ya pues uno puede ver un poco la magnitud. En ese momento a Manuel José le dijiste, mamá, ¿quiero conocerlo? Porque los niños son inocentes, evidentemente quiero, ¿dónde está mi papá? Quiero saber quién es. Sí, claro, claro, ella me dijo pues algún día que él venga a Colombia, ¿no? Habrá la oportunidad de que lo conozcas. Pero sin embargo ella siempre me inculcó no divulgar, no hablar nada, no crear un escándalo ni un chisme de todo esto. Y eso siempre lo tuve yo en mi corazón para esperar precisamente el momento en que él fuera a Colombia algún día. Y le pedía yo a Dios que él volviera otra vez a Colombia y yo lo pudiera buscar. Y ahí fue cuando en el 2010 pues yo vi que ya habían anunciado la gira. ¿Quién filtra esta noticia? ¿Cómo sale esta noticia? En los medios. ¿Cómo José José se entera de que tenía un hijo en Colombia, como él decía? ¿Quién le contó? No, yo busqué a mi manager en... Bueno, mi manager porque ahorita trabaja conmigo, pero era el empresario que estaba haciendo la gira en Colombia. Yo lo busqué por medio de la jefe de prensa, me lo ponen al teléfono. Yo le cuento al señor quién era yo y por qué necesitaba hablar con él. Y le conté toda mi historia y él me dijo, bueno, sí, le voy a comentar a él y ustedes se van a reunir en privado para que hablen. Tu mamá sabía, obviamente, y él le había comunicado que querías ya de una vez hacer este o promover este encuentro. Claro. Entonces, el empresario en ese momento le comunicó a él y dijo que sí, que nos reuniéramos en privado en el hotel. Yo viajé hasta Medellín y allí en el hotel después de un concierto que él tuvo, yo fui al concierto invitado pues por ellos, luego en el hotel nos reunimos en privado en la habitación y ahí es donde se da toda la conversación. Y la primera vez que lo ves, Manuel José, ¿qué fue lo primero que tú sentiste? ¿Cuál fue la reacción que tuviste? Ya ustedes dos juntos. No, pues imagínate la emoción y el nerviosismo de ya poderlo ver, de poderlo conocer. Fue muy cordial conmigo desde el primer momento, desde el principio y cuando nos reunimos en la habitación, pues él me pide que le cuente la historia, qué es lo que estaba pasando, porque decían que yo era su hijo, así que pues le cuento todo con los detalles y él se queda pues muy sorprendido al principio, pero luego ya como muy contento de lo que yo le había contado y la bonita manera en que yo había procurado buscarlo. Sin hacer escándalos. Y el respeto que yo había tenido por todo esto. ¿Recordaba a tu madre? No, porque en esa época él vivió pues el momento más crítico del alcoholismo, de la enfermedad, del alcohol. Y él tiene un blackout mental de 3, 4 años de su vida que no recuerda nada, absolutamente nada. Es un borrón. Entonces, precisamente de esa época en que conoció a mi mamá, estaba ahí, en esa situación. Entonces no se acordaba de la historia. No, ni siquiera que había estado en Colombia, porque él estuvo en Colombia, estuvo en Perú, estuvo en varios países y ciudades en esos años. Como decimos nosotros, había borrado casetes. O sea, no se acordaba. Y tu mamá alguna vez lo llamó, te lo contaba a ti, pero alguna vez ella intentó llamarlo, no sé, cuando tú tenías dos años o embarazada, nunca le dijo nada. ¿Y por qué? ¿Alguna vez se lo preguntaste? ¿Por qué nunca lo llamó? No, porque ella sabía la situación por la que él estaba pasando. Ya luego él fue internado en la clínica en Estados Unidos para su rehabilitación y todo. Ya era muy difícil, así que ella nunca interfirió en nada. Hay algo que me llama la atención. Tú has querido ser cura, ¿verdad? Sí, yo tuve una vocación sacerdotal desde los nueve años y pues prácticamente yo ya tenía un pie en el seminario. ¿Y qué pasó? A los 18 años, pero pues ya me quedé solo con mi mamá y me hice cargo del hogar, me hice el hombre de la casa. Y empecé ya a trabajar en la música, a ganarme la vida cantando y pues decidí que este era otro camino que Dios me estaba mostrando y por ahí seguí. Manuel José, di aló fuerte. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Oh, madre, ¿cómo estás? Ándale, la teníamos bien preparada, ¿no? Bien, ya le dije, escuchándose. Me voy a tener que estar cuidando de estos alcances de Andrea. Solamente los encuentros aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo estás, madre? Bien, 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 bien. Bueno, yo le digo, ¿cómo estás? Y hablamos hace una hora en el hotel. Pues aquí me contactaron para darte este saludito sorpresa, con mucha alegría, obviamente, y muy feliz de saber que te tienen tan privilegiado allá. Ah, qué belleza, qué amabilidad, tanto periodistas como el público, sé que te han dado muy, muy buena acogida. Y todo eso es gracias a tu manera de ser. Y bueno, obviamente, gracias a Dios, porque Él es quien elige los caminos donde los pone. Así es, madre. Qué bonito, qué bueno escucharte, que te escuche pues aquí Andrea, todo el público, y pues poderles presentar con orgullo al pilar fundamental de mi vida, la persona que ha formado lo que soy, que me dio los valores y todos los fundamentos para poder llegar hasta acá. Isabel Cristina, ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Nosotros estamos muy contentos, te cuento, de recibir a tu hijo, a Manuel José, y de estar aquí con él una hora conversando sobre toda esta historia. Quiero decirte algo. Claro que sí, es que se les nota el entusiasmo, de verdad que sí. Quiero decirte algo, y eso creo que se debe a ti. No, se debe a ti. Me gusta y quiero felicitarte por algo. Yo tengo un programa que sale los domingos, que se llama Nunca Más, donde tengo dos programas. Este programa de entrevistas y tengo un programa que sale los domingos. ¿Y qué sucede? En estos programas, en este programa del domingo, yo veo muchos casos de padres que no reconocen a sus hijos, o de padres que no le pasan una pensión a sus hijos, o de mujeres también, mujeres golpeadas, mujeres maltratadas, que lamentablemente es un virus en toda Latinoamérica o en todo el mundo, que se ve día a día. De hecho, en Colombia también pasa, aquí también sucede, y lamentablemente con mucha frecuencia. Entonces, cuando muchas veces en el programa vienen chicos que no han sido reconocidos por su papá, vienen con mucho resentimiento, vienen con desamor, algunos incluso con algo de venganza, y yo veo a Manuel José todo lo contrario. Yo lo veo más bien como una persona agradecida con la vida, y que dentro de todo, más allá de que este ADN haya salido negativo, y que él no crea en este ADN y debe tener sus motivos, igual cuando habla de José José, habla con respeto y con cariño. Cuéntame. Bueno, igual usted sabe que todo lo que se crea en la mente de un niño o de un adolescente, obviamente tiene mucho que ver la madre o el padre con ellos, porque, como dice mucha gente, es que él es así, es que él empezó. No, no es así. Uno infunde. Entonces, eso fue lo que yo hice, infundirle a este niño desde muy, muy chiriquitico, sí, desde muy chiriquitico que empecé a irle mostrando y a irle enseñando quién realmente era su papá, porque cuando estaba pequeño siempre decía, yo quiero un papá, cómpreme un papá, porque los otros niños tienen papá, yo no tengo papá, cómpreme un papá, ¿sí? Entonces, obviamente, yo le decía, no, tú no tienes un papá, tú tienes muchos papás, tu papá en el cielo, tu papá está lejos, algún día vendrá y lo conocerás, pues. Entonces, yo le infundía ese cariño, ese respeto, porque no he sido una persona de compartir o de generar cierto tipo de situaciones que para nadie es bueno y a nadie le conviene, y mucho menos sabiendo la calidad de persona y el personaje que era o que ha sido José José, ¿sí? Entonces, de ahí viene todo esto, porque si yo le hubiese infundido a él cosas diferentes, pues, la manera tal vez de pensar de él o de actuar respecto a José sería muy diferente, sería muy distinto, ¿sí? Así es. Que me buscaron cuando ya empezaron a salir rumores de que dijo aquí, que dijo allá, y empezaron a buscarme de muchas partes, de muchas partes, para hacerle una polémica, para que todo esto saliera a la luz. Yo decía, no, oiga, momentico, eso no es lo que yo busco, eso no es lo que yo quiero, lo he manejado con respeto y así seguir haciendo. Sí, porque en mí nunca ha estado dañar a nadie, dañarle su tranquilidad absolutamente a nadie. Gracias a Dios, lo tuve, lo crié, lo eduqué sola, creo, estar segura de haberle dado una buena educación, unas buenas bases, ¿sí? Y eso me lo ha hecho saber o entender muchísima gente de la educación de él. Y yo decía, wow, gracias a Dios. Y se nota, Isabel Cristina, por eso te lo comentaba, porque desde que converso con él, noto mucha tranquilidad, y como te explicaba hace un rato, no noto nada de rencor, sino todo lo contrario, todo lo contrario. No, 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 porque si yo le daño a él su mente respecto al tema, pues yo no estoy dañando tanto a José José, sino que lo estoy dañando a mi propio hijo. Así es, por eso. Entonces, afortunadamente pude manejarlo, creo, bien, y él asimiló todo esto y lo ha tomado y lo ha llevado de muy buena forma. Y yo le digo, hasta ahora, yo siempre le digo, él no estuvo, ni tiene, ni tendrá culpas, absolutamente de nada, de nada. Yo te quiero hacer una pregunta. Perdón, Isabel Cristina, te quería hacer una consulta. ¿Tú por qué callaste y no lo llamaste antes a José José a decirle, oye, estoy embarazada, vamos a tener un hijo? La verdad, la verdad, la verdad, el miedo me acobardó. ¿Miedo a qué? A que él lo conociera y dijera, sí, es mi hijo y me lo llevo. Eso me acobardó. Eso me acobardó a que me lo quitara después. Es más, en Buga Valle hacen un festival, llama FestiBuga, y él estuvo allí, estuvo en el 2006, en el 2006. Y yo dije, bueno, tengo que aprovechar esta oportunidad, este es el momento. Y me fui con mi hijo. Y yo dije, no, lo conoce, lo conoce, y como mi hijo, era muy parecidísimo a él. Yo dije, lo conoce, y dice, me lo llevo. Y yo dije, no, estuve allí, estuve allí, lo vi, pero no más. Eso fue todo. Y María Cristina, yo sé que el examen ha salido negativo, pero tú y yo, como mujeres y como madres, sabemos, pues, nosotros somos, sabemos la verdad. ¿Es hijo de José José o no es hijo de José José? Obviamente. Obviamente sí. Obvio que sí, obvio, obvio que lo es, obvio que lo es. Eso, eso, eso no tiene, eso no tiene otra, no tiene otra discusión. ¿Y qué crees que ha pasado con el examen del ADN? No, muchas cosas pudieron haber sucedido, pero yo siempre dejo todo en manos de Dios. Y algún día, algún día, él irá a darse cuenta de que realmente cometieron un error. ¿Te enamoraste? ¿Te enamoraste de José José? ¿Te llegaste a enamorar de él? Que no se hubiese enamorado de él en esa época. Es una buena respuesta. Es una buena respuesta. Gracias, Isabel, Cristina, muchísimas gracias por este enlace. Bueno, a ustedes. Me encantó hablar contigo. Bueno, madre. Un agradecimiento, un fuerte abrazo, queridos, bendiga. Madre, un abrazo, un beso, hablamos, hablamos luego. Ahí te llamo. Y gracias por compartir aquí con nosotros en esta entrevista. Gracias a ustedes por la sorpresa. No, al contrario. Y sabes qué, perdóname que te corte, pero no puedo despedirme sin decirte de verdad. Felicitaciones por no haber generado rencor en tu hijo, sino solamente amor. De verdad que sí. Y muy interesante lo que has dicho. El daño se lo hacía a mi hijo, no al otro. Exactamente. Gracias. Bueno, les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones. A ti, gracias. Gracias a ti. ¿Tenemos que ir a un corte comercial? No. Tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos con más canciones de Manuel José. Vayan escribiendo y díganme qué canciones quieren. Están escribiendo, Cari, pero pásenlo después, pero si no, ¿cómo me entero? Para que Manuel José cante. ¿Qué es lo que para eso ha venido? Para cantar. ¿Qué es lo que es tu guarida? No, esa no va a cantar, Chepi. Regresamos con Manuel José. Mentira, sí va a cantar. Regresamos con Manuel José. No, si se lo sabe, estoy con Manuel José. Oye, siempre me avísenme con tiempo. Qué bueno. Un día voy a hacer la lisuraza. Ahí sí, nos fregamos todo. Nos fregamos todo. Me estaba preguntando que aquí iba a ser después del programa. Qué vergüenza, Dios mío. Estoy casada, estoy casada, pero ya no importa nada. No me interesa. Deja ya ese hombre que no te conviene. Mírame a los ojos, dime si lo quieres. Y si no es así, ¿por qué a mí me escondes? Sufriendo en silencio, pensando en mí. Deja ya ese hombre que robó tu vida. Doce primaveras que ahora se marchitan. Deja que el jardín de este amor florezca. Deja de sufrir y ven a mí. Ay, qué luchín, qué luchín, qué luchín. No, yo tengo dos hijos, madre soltera. Es mentira. Ese es el nuevo sencillo. Es una canción totalmente ineditada. Deja ya ese hombre de nuestro álbum de herencia romántica. Está lindo. Vamos a cantar, ¿cuál? ¿Cuál quería? ¿Ya cuál? Ya le cantó, ya. Ya anda a almorzar. Anda a almorzar y vuelvo cuando venga la metichona de Pamela Bertis. ¿Cuál era? ¿Cuál? No, 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 no. Triste, Fidel, triste. Felizmente que estás atenta al programa. He renunciado a ti. He renunciado a ti. He renunciado a ti, esa es. Ya, ya, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Hoy día me voy de copas, hoy día me voy, hoy día me tomo unos vinos. No importa que sea linda de semana. No, me encanta, qué bonito. Bueno, yo le voy a decir cuándo se presenta Manuel José. Ustedes ya saben, hijo de José José, bueno, tiene toda una historia que ya se las he contado. 28 de septiembre en el Marí Angola, ya saben ustedes, 28 de septiembre. Teleticket, en teleticket. De septiembre en el Marí Angola y el 29 de septiembre en el Teatro Metropolitano de Arequipa. Ustedes ya saben, la ciudad de Arequipa, esta hermosa ciudad, a todos les mando un beso, me encanta Arequipa. 29 de septiembre en el Teatro Metropolitano. ¿Y dónde pueden adquirir las entradas? Es muy fácil. www.teleticket. Ingresan a Teleticket y ahí pueden comprar las entradas antes de que se agoten. Ojo que les estoy avisando con tiempo. Me encanta, me encanta como cantan. Estamos un poco más de un mes. Chepi. Muchas gracias. Discúlpame, pero no sé qué quieres decir. Estoy hablando con Manuel José, no interrumpas. ¿Qué canción? No digas 40 y 20 porque no entras más a tu casa. No entras más a tu casa. No sé. ¿Qué canción? Una más. Pide, Anita, pide, que tú tienes 83 años. Lo que un día pueda serán para Raúl. Besa, para vos cantarla. En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Ah, fue mi canto para ti siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte. De tu alpiste me cansé, vete a volar a otro cielo. Y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga. Pero dale, bebé. Qué bonito, qué bonito. Ya saben, este 28 de septiembre aquí en el Marían Gol, aquí en Lima y el 29 de septiembre en el Teatro Metropolitano de Arequipa. Tenemos que ir a un corte comercial. Ustedes saben que yo no quisiera irme nunca a ningún corte comercial, pero caballera, nomás tengo que asumir. Vamos a un corte y regresamos con Manuel José. Gracias por estar aquí. A ustedes, gracias. Este es Andrea, dímelo. Que Gavilano Paloma, de cualquier manera lo van a mandar a volar. Ese es para Chepi, para Chepi. Chepi, pobrecito, todavía se ríe, Chepi, solito se ríe. Uno se burra a él y ni cuenta se da. Estoy con Manuel José. Ustedes ya saben que esto es Andrea, al mediodía estamos en vivo. Y bueno, ustedes ya conocen la historia, se las he contado desde que hemos comenzado al mediodía, la historia de Manuel José, el hijo de José José. Se someten a un ADN, ustedes ya saben que salió negativo, pero igual él siente, él sabe que sí es hijo de José José, son igualitos. Y ahora, como cosa curiosa, yo soy la voz oficial de su serie, de su vida que la hizo Telemundo para Netflix. Yo he visto la serie de José José en Netflix, yo la he visto. Esa es mi voz. ¿En serio? Sí, ahí soy la voz oficial de la serie. ¿Tú eres? Ay, mira, ni enterada, no sabía las cosas que uno viene a enterarse. No, me encanta, yo he visto la serie. Sí. Yo he visto la serie, bueno. Para los que no la han visto, la pueden buscar en Netflix, la vida de José José, ahí soy la voz de las canciones. Qué buena, no sabía. Bueno, y Manuel José está aquí porque el 28 se va a presentar, el 28 de septiembre, no de agosto, el 28 de septiembre, se presenta en el Marían Gol aquí en Lima, y el 29 de septiembre en el Teatro Metropolitano de Arequipa, ya me lo aprendí en memoria, como te has podido dar cuenta. Eso, así es. Y en Teleticket pueden ustedes pedir, evidentemente, los tickets para poder, las entradas, para poder ver el concierto. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales también para que estén pendientes de nuestro show y lo que vamos a estar anunciando. En Facebook, Manuel José Oficial, Twitter e Instagram, Manuel José Oficial. Ha llegado la metichona de ATV. He sido invocada. Te la voy a presentar. Perdóname. Aquí estoy. Llegó la metichona. Aquí es la metichona. En Instagram, metichona oficial de ATV. He sido invocada porque te he escuchado, me estás extrañando. Sí, no sabes cómo. Escúchame. No me interese el ADN. Es el hijo de su papá. Lo mismo pensé. A mí, a mí, a que estamos conectadas. Dame esos cinco. Conojamelo fantástico. Ahora lo que le digo. José Manuel. Manuel José. Manuel José. Manuel José. Qué gusto. Qué voz. Oye, me estás dando, le estás dando le espalda al público, a la ceñito. Aquí estoy, ceñito. Qué voz maravillosa. Muchas gracias. Igual que tu papá. Y yo, escúchame, Andrea, ya. Vamos a hacer la conversación. ¿Por qué no sabemos las letras de José José? Yo de chiquita jugaba con mis Barbies. Y en la radio mi mamá, ¿qué escuchaba? A José José. Obviamente. La generación de los grandes baladistas. Julio Iglesias, José José, Camilo Sesto. ¿O no? Así es. Es verdad. La miramos paloma. Por eso es una herencia romántica. Ay, sí, quiero. Perdóname. Pero es que me emocionó. No le importa nada. Que ya escuchaba con mi mamá. Entonces, ahora toca ese momento selfie. Ya saben cómo es. ¿Cómo voy a desaprovechar que esté el hombre aquí? Me da miedo. O sea, le importa. No le interesa. Listo, Andrea. No sé. Puedes sumarte al siguiente selfie. Mañana te sumo. Para que no te quede fuera de la foto. Por favor, por favor. Tenemos que hacerlo otra vez. Es más, tú me lo haces. Vamos, un selfie para allá. Ahí vamos, ahí vamos. Pero te vamos a ponerlo así para otra vez. No, 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 no. Olvídate. Esta es la mejor parte de tu programa. Es esta. Esta no es una nueva secuencia. Listo. Muy bien. Gavilango Paloma. Escúchame, si quieres te pueden cantar 40 y 20 también, pero puede ser para tu chico. No, no, escúchame. Este es mi programa, espame. No estoy. Oye, no, tú anda a hablar de política, anda a hablar de política, anda a hablar de política. Anda a hablar de política, tú está más denso. Anda a hablar de política, tú está más denso. La neta, vale, vale, la neta del planeta, ¿vale pedir canción o no vale? Vale. Órale, órale. Con eso lo vamos. Tú tranquilo, todo va a estar bien. Tú va a estar bien conmigo. Allá no. Eso programa no, no funciona. Pero yo veo que ya tú te puedes ir a meter también a llantas. No, no, yo quiero estar aquí porque yo soy la reina de ATV. La miércoles, no es ella, ella es la mechichona de ATV. Así es. La corona está en una sola cabeza, ¿qué te puedo decir? ¿No ves como brillo? ¿Cómo brillo? Vamos a preparar eso. Qué gustazo, de verdad. ¿Qué tal talento? Acá va a venir una reina y me va a coronar. Acá el talento es el hombre, ¿ah? Vas a ver tú. Oye, nos tenemos que ir. Sí, qué pena. Yo quería escucharlo cantar. ¿No hubiese venido antes? ¿No hubiese venido antes? No, si viene antes no tenemos programa. Bueno, ahora sí, nos va a cantar 40 y 20 y nos dejo con la... Sí, la mechichona de ATV. Bueno, un beso para todos. Un beso grande. Mañana nos vemos. Gracias. Adelante con 40 y 20. Una más, una más. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo. Mirando de frente. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Está linda! ¡Que te vaya súper! ¡Gracias! ¡Ven a la TV a todos ustedes. A ver en la TV a todos ustedes. ¡Venso grande! Es la segunda vez que me despido. ¡Lo dejo con Pamela Verde! ¡Adelante, amiga! Gracias. ¡Bye usted! ¡Gracias! ¡Gracias!